Brian Castaño se ha convertido en una de las figuras más prometedoras del boxeo argentino. Lo recordamos en su paso por el boxeo olímpico con destacadas participaciones en campeonatos sudamericanos, en panamericanos y hasta en eventos de nivel mundial. Como profesional, archiva 14 triunfos 15 veces y afirma estar listo para pelear con cualquiera. Eso sí, cuando le hablan de Erisland y Lara, el supercampeón de la Asociación Mundial de Boxeo, lo ve con una doble intención. Dice que preferiría esperar, aunque si tiene que pelear, por supuesto que como todo valiente boxeador argentino lo haría. Y también por otro lado, a una pregunta de nuestro editor de zona de boxeo, quien radica en Buenos Aires, Diego Morilla, ve a Lara como el hombre que lo pudiera catapultar a la cima. Como en su momento comparan, le pasó a Sergio Maravilla Martínez con Paul Williams. Precisamente sobre este y otros temas conversó Brian Castaño con Diego Morilla y esta es parte de la entrevista. Bueno, bueno, buenas tardes. La verdad que están negociando a Sergio Maravilla y están viendo a ver cómo va a ser la fecha. Posiblemente sea un modelo, así que no gastamos de estar en el día, creo que no con la... ...con la fecha, pero no hace la fecha y le va a pasar el día. Espera, no, 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 no. ¿Cuándo va a ser el regreso a Estados Unidos a los entrenamientos? ¿Tenés idea por ahí cuáles serían los regales ahí? Sí, y... Estados Unidos se queda después también. ¿Y posibles rivales? Algo, bueno, pues no podemos nombrarlos para no... ...para no tener una data... ...que no sea la correcta, ¿no? Estamos esperando por ti, está en la negociación, está en... ...puede ser este, puede ser otro, o el otro. Entonces, no queremos decir nada hasta que... ...a fin de año, si Dios quiere, ya se va a dar algo, así que... ...estamos pegando, metiendo a él, entrenando, tratando de bajar el peso. Y es bueno para la cosa, creo que si Dios quiere, no, 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 no... ...hace unos días salió una nota diciendo que... ...Sergio Martínez te había recomendado, digamos, que te mantengas alejado de... ...Island y Lara por ahora. ¿Cómo te cayó la nota? ¿Lo hablaste con Sergio recién? ¿Cómo lo viviste? No, no, me cayó re bien, porque yo sé que viene con la mejor onda, la mejor... ...es su forma de verla, de verlo, ¿no? ...es lo más salvo, diría uno... ...pero bueno, si se da, se da, y si no se da, pelaremos y seguiremos... ...como sea, no, mejor por ahora esquivarlo, pero... ...si se da, yo tendría que pelearlo y me encantaría pelearlo... ...si es ahora o más adelante... ...pero no, no, la verdad es contento... ...y la forma de verlo de uno, ¿no? ...finsalmente es la correcta, pero bueno... ...a veces uno tiene que hacer... ...estas cosas, a mí me encantaría pelearlo... ...si pudimos pelearlo... ...le un poquito con el mismo... ...o si no, habrá que esperar un poquito más, pero bueno... ...no tuve tanto tiempo a hablar... ...a hablarlo, no del tema con él, porque tenía... ...estaba con los tiempos cortitos, no de la chapa, así que... ...nada, más me cayó la mejor manera... ...pero, como decía tu papá, que estuvo en las imágenes... ...te sentís listo? ...él decía que sí, contra Lara, contra Canero, que tenías un momento... ...canero, ¿te sentís listo para poder... ...sí, sí, bueno, qué bueno... ...no vamos a decir que no, pero se le puede pegar... ...es un boxeador que... ...con Canelo... ...Canelo no tuvo... ...eficacia a la hora de pelearlo... ...seguiendo mucho... ...mucho lo vieron a ganar, pero... ...no hizo el trabajo que me hacía... ...no es... ...yo soy un boxeador... ...Canelo es muy contrabocador... ...yo soy más... ...más agresivo... ...semente da más golpes... ...son más continuos... ...yo creo que lo iba a... ...le ver... ...me cerro a culo... ...el boxeador que tiene que... ...estos... ...que le metió un pinón... ...estos... ...es... ...que le metió... ...pero... ...yo me tengo mucha fe con él... ...con el equipo que viene... ...Canelo... ...sube a la tabla... ...ya no... ...sube a la tabla... ...pero son... ...boxeadores... ...que me encantaría pelear... ...con mi estilo de pelear... ...es bueno... ...es bueno, hay que esperar... ...esperarse... ...Maravilla tuvo... ...a Paul Williams... ...que fue el boxeador... ...que lo catapultó a la fama... ...era el boxeador evitado... ...que nadie quería pelear con él... ...él le peleó... ...la primera vez fue... ...dudosa... ...la segunda fue... ...inapelable... ...¿cuál es tu... ...tu... ...Paul Williams... ...el boxeador que... ...vos les ves... ...alguna falla que vos pueda explotar... ...y que pueda transformarse... ...en tu... ...en tu catapulta... ...si algo mejor... ...y hoy en día creo que es Lara... ...hoy en día es Lara... ...por... ...como él... ...él está... ...eh... ...visto... ...es el fanarca... ...de la AMB... ...así que es el supercampeón... ...eh... ...yo me voy a acabar... ...de la de... ...se van a acabar las dudas... ...no... ...y... ...me voy a catapultar... ...a nivel boxístico... ...no... ...hoy en día donde estoy... ...así que... ...nada... ...hay que esperar... ...como yo digo... ...yo voy a seguir entrenando... ...si Dios quiere... ...para venir peleas listas... ...así que... ...hay que prepararse... ...para lo que se viene... ...una o dos peleas de este año... ...dos peleas... ...dos peleas... ...una tranqui... ...y otra un poco más complicada... ...o como la ves... ...ya peleas tranqui... ...ya peleas tranqui no hay... ...viste... ...ya en este nivel... ...son peleas... ...vamos a tratar de meter... ...eh... ...que sean tranquilas... ...pero bueno... ...hoy en día... ...más como está en niveles... ...de negocio... ...internacional... ...no hay peleas tranquilas... ...así que... ...vamos a tratar... ...hacer lo posible... ...los veer dos o tres peleas... ...lo veer serían tres... ...pero bueno... ...hay que ver según... ...como sean las peleas... ...como salen las peleas... ...para ver... ...castaño es optimista... ...viene de un triunfo importante... ...en Europa... ...específicamente en Francia... ...y espera... ...tener... ...dos peleas importantes... ...el próximo año... ...dice que una... ...no tan fuerte... ...y una... ...de primer nivel...